Y para donde vas compadre, a Ciudad de Hidalgo Y no queremos mierda, sino que le saque el nombre mi teño, por favor Yo te seguiré buscando, por esas tierras tan bellas Y para donde vas compadre, a Ciudad de Hidalgo Agüetamo, ya Pasticana Morelia, ya me sueño acariciando esa Caricia Morena Agua paniquilla, buscarte, a Ciudad de Hidalgo Y para donde vas compadre, a Ciudad de Hidalgo Agüetamo, ya Pasticana Morena Agüetamo, ya Pasticana Morena Agüetamo, ya Pasticana Morena Agüetamo, ya Pasticana Morena Conclacivo compa con este bonito tema para toda la raza que les gusta bailar y les gusta gozar al estilo por aquí de Banda Tecnocaliente cada una silla